Otro tema de interés el día de hoy, pues amanecimos con esta lamentable noticia, un fuerte accidente protagonizado por un vehículo de transporte pesado, el conductor de un trailer que pierde la vida al chocar e incendiarse este vehículo sobre la avenida Morón Esprieto, ahí cerca de los centros médicos que se ubican, justamente muy próximos ahí a la avenida San Francisco. Bueno, también aquí quedó de manifiesto una vez más la peligrosidad, el altísimo riesgo que tenemos en el par vial de Morón Esprieto y Constitución, la falta de señalización, la confusión que muchas veces se ocasiona y claro, que ahora salen las autoridades otra vez a hacer los operativos después de que suceden las tragedias. La volcadura de un trailer que terminó en una fuerte explosión la madrugada de lunes. En la avenida Morón Esprieto, en Monterrey, dejó como saldo trágico la muerte de una persona. Estos hechos se registraron a las 5 de la mañana con 20 minutos, a unos metros del complejo vial de Gonzalitos, cuando según los primeros informes, el conductor de la unidad, identificado como Edgar Díaz Garza, de 30 años de edad, pierde el control del volante, cuando intenta incorporarse a los carriles ordinarios para subir a un puente a desnivel. Se estrella contra el anuncio de bandera, posteriormente se vuelca, incendiándose. Pierde la vida el conductor, aparentemente el conductor de este vehículo. En estos hechos que provocaron la movilización de los cuerpos de auxilio y autoridades viales, trascendió que el tráiler que cargaba tarimas de plástico acababa de salir de una empresa de Santa Catarina, con rumbo a la ciudad de Reynosa, en Tamaulipas. El aparatoso accidente ocasionó que las autoridades cerraran por 5 horas los carriles express y por casi 7 horas los carriles ordinarios, mientras el tráfico era desviado hacia el interior de la colonia Doctores. Finalmente, y cuando el reloj marcaba al mediodía, el total de los restos del tráiler fueron remolcados para liberar por completo la vialidad de la avenida Morón Esprieto, con imágenes de Juan César Martínez. Ángel Giner, Noticieros Televisa.